Paga entre 14 y 16 pesos. Listo, si ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Milwaukee Bell. Cuando llegan a la primera curva despega dos cuerpos y medio. César el querido para el segundo lugar a dos cuerpos. En el tercero mi amigo Pepe, cuerpo y medio más atrás. Queda cuarto Tito Discount, el último. A unos cuatro cuerpos es de Salinense entrando. En la recta lejana Milwaukee Bell despega tres cuerpos. César el querido al segundo a dos. En el tercero sigue mi amigo Pepe. Van al poste de los 900 metros y Milwaukee Bell. Cora, solo cuerpo y medio se acerca. César el querido cuando para los 700 finales Milwaukee Bell mantiene un cuerpo. Tres cuartos de cuerpo ahora. César el querido sigue presionando afuera en el segundo lugar. A seis cuerpos en el tercero se mantiene mi amigo Pepe con dos cuerpos. Sobre Salinense que corre cuarto. Van acercándose al poste de los 400 metros finales y Milwaukee Bell, solo pescueso al frente. César el querido sigue presionando afuera a cuatro cuerpos. Se acerca desde el tercero mi amigo Pepe seguido a un cuerpo de Salinense. Milwaukee Bell se despega con dos cuerpos mi amigo Pepe. Descuenta terreno la parte de adentro en los 75 finales. Milwaukee Bell se mantiene con un cuerpo. Sigue por un cuerpo. Ganó por tres cuartos de cuerpo el segundo de mi amigo Pepe. Para el tercero Salinense cuarto. César el querido y último quedó Tito Discao.